El año del 39 recordando lo pasado Ya murió Ezequiel Rodríguez porque no era desconfiado El 26 de septiembre esta es la fecha y el día Quedó en manos de un cobarde llamado Anselmo García Ezequiel era completo era un hombre de valor El agente de Atadeo que sé que él era el mejor Para matar a Ezequiel un baile le prepararon En la hacienda de la osada allí fue un dedo matado Iban los dos platicando se apartaron de la bola Anselmo le tenía miedo le descargó su pistola Ay le decía Ezequiel cuando estaba malherido Solamente así son hombres porque nunca habían podido Este fue el nuevo corrido ya terminé de cantar Anselmo lo presentaron porque lo querían matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!